Irmao Irmao Ya esta listo mi Ale Ya esta listo hermano Ya andamos al 100 Vamonos al Garibaldi A ver hermano ya subese Ya esta ready A ver Por ahi esta la grabacion Miren para que se asome Jajas Ya listos al 100 para darle con todo a Garibaldi Ya listos al 100 para darle con todo a Garibaldi Garibaldi Lake Hace el que hace 5 horas Por aqui va la camara Para que usted amenice Esto que mas o menos inicia Banda banda Este es otro dia And this is more Motherfucker Motherfucker Jajajajajaja Solo es una amiga Solo quiero pegar en la radio Para ganar mi poder millón Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer Yeah I like it It feels good It feels good Just the way we live life Y bueno No 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 hermano, después de este recorrido, este es el bueno y ahora si a darle con todo, a hacer el hiking, venga, venga ¿Estás listo para el hiking? Aguadue, estoy listo para el hiking pues ya, a darle, ni más ni menos mi hermano ya estamos listos para este nuevo videoblog Irmao, vamos subiendo vamos subiendo mi gente, ya estamos aquí en el sitio vamos a darle a ver que nos encontramos a ver si no nos sale por ahí un oso silvestre la banda venía bien unida, pensaban que era fácil porque yo lo hago ver fácil, pero no lo es así no lo es fácil, hermano realmente mi compadrísimo vamos marcando ya casi listos mira Alex listos, listos lo logramos amigo después de que íbamos en primer lugar llegamos creo que en último ya se le van a dar huevo que te lo traes ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal el agua? El agua helada, pero... ¿valió la pena? 100% ¡1, 2, 3, vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¡Yahú! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Pues ya mi Alex nos acabó el corrido! Después de muchas horas de caminata ¡Ahí va! ¡Ahí vamos otra vez de regreso! S-S solo es una amiga ¡Oh! Para ganar mi primer millón Algo más que una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo tengo la gente de cantir Por todos lados Esta canción Desde Cabula hasta Curacao Desde Callao hasta Panamá Yo solo quiero pelear en la radio Para ganar mi primer millón